Su compañero no tuvo la oportunidad de auxiliarlo y quedó sorprendido ante este hecho. La muerte sorprendió a un albañil cuando se encontraba laborando en el segundo piso de un domicilio en la colonia Bellavista, lo que generó la movilización de las autoridades que se encargaron de trasladar el cuerpo al servicio médico forense para la necropsia de ley. El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 12.25 horas, cuando Oscar notó que su tío se había desvanecido mientras laboraban en la construcción del segundo piso de un domicilio ubicado sobre la calle Gabriel Leiva. El joven, quien laboraba como ayudante, de inmediato descendió y dio aviso a los propietarios de la vivienda, quienes a su vez llamaron al 911, generando la movilización de paramédicos. Lamentablemente, las maniobras efectuadas por los técnicos en urgencias médicas no sirvieron, pues don Felipe Gámez López, de 58 años, había perdido la vida, por lo que se cubrió su cuerpo y dieron aviso a la fiscalía. Agentes del grupo de homicidios se dieron cita para comenzar con las indagatorias y pidieron el apoyo de peritos en criminalística, quienes se encargaron del procesamiento de la escena. Se indicó que el cuerpo de don Felipe no presentaba huellas de violencia y por la cianosis que era evidente en sus manos y pies, se cree que pudo haber sufrido un infarto fulminante que le arrebató la vida al instante. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron al sitio para realizar el rescate del cuerpo, mismo que fue levantado por una empresa funeraria para trasladarlo al servicio médico forense, donde le realizarán la necropsia de ley. Para Telezócalo, Daniel Revilla.